Y ya estamos en el comedor de gente regia con una invitada muy especial, Wendy Cabe, terapeuta en sexualidad somática. ¿Qué es sexualidad somática? No había escuchado. Fíjate que es una rama diferente a la sexualidad. Soma viene de cuerpo, el cómo se manifiesta mi sexualidad en mi cuerpo. Y de ahí que, bueno, puede haber traumas y los traumas se quedan en el cuerpo y los trabajamos para drenarlos desde la sexualidad somática. Así es. Jorge, te platico, pues tenemos a un profesional de los espectáculos. Gracias. Que es Ramiro Cantú. Y bueno, siempre nos pasan notas de la casa de los famosos. Nos platicas de Nicola cuando se declara. Fíjate que sí, han estado utilizando muchos términos durante las transmisiones que dice Nicola, bueno, pues que me declaro pansexual. Ah, caray, ¿cómo que pansexual? Pansexual. Qué palabra, pues, nueva para nosotros, ¿no? En este caso nos gustaría tú como la experta que nos explicas al público ahora con tanta diversidad y con mucho respeto platicamos del tema. Claro, con mucho gusto. Mira, primero que nada aquí no somos expertos, ¿no? Todos estamos aprendiendo y la sexualidad no es algo que somos, sino que vamos siendo, se va construyendo y que puede tener un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir equilibrio dinámico? Que un día es de esta manera y que a lo mejor el día de mañana, pues, ya me siento diferente o ya lo expreso de una manera diferente. Claro. Entonces, me encantaría explicarles cuatro términos como para que podamos entender pansexualidad y no agarremos como un diccionario de, ah, mira, significa esto. Sí, porque yo creo que la mayoría de la gente lo relaciona con el pan, ¿no? O sea, de pansexual, le gusta el pan o se emociona con el pan. Sí, 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 se emociona con el pan. No, pan viene del griego y quiere decir todos. Entonces, bueno, ya te la sabes, ya lo trae aquí estudiado bajo la manga. Bueno, vamos a hablar de sexo primero. Sexo biológico es estas características anatómicas que podemos tener o estas características cromosómicas o químicas, hormonas, que podemos tener en el cuerpo y ya está determinado por la biología. O sea, dentro de esta biología puede ser hombre o mujer de acuerdo al cromosoma o bien puede ser intersexual. ¿Qué quiere decir intersexual? Que tiene cromosoma X0 o XXY o que incluso puede tener ambos genitales desarrollados completamente o de manera parcial, más uno que otro o de la misma manera. ¿Qué es lo que le llamaban antes hermafrodita? Hermafrodita, pero dentro de la hermafrodita, o sea, del intersexual, pues hay diferentes categorías. Personas que desarrollan más genital femenino o personas que desarrollan... Ahora, todo esto viene a caso, ¿verdad, Lore? Lo hemos estado platicando durante las últimas semanas que hemos estado pegados con la Casa de los Famosos. Pegadísimos. Porque Nicola y Wendy como que, uy, como que un que ver, pero Wendy es bien canija. Lo provoca y le dice, a ver, ¿qué te gusto? O sea, y todavía Nicola se presta mucho más. Ah, bueno, esto hablamos de una preferencia sexual o un deseo sexual o una transición del deseo sexual, ¿no? Ok. Pero antes de esto me encantaría explicarles la identidad de género. ¿Qué quiere decir identidad de género? ¿Cómo me siento yo? Muy bien. Si me siento como hombre o me siento como mujer. Pero hay personas que no se sienten ni hombre ni mujer, sino que se sienten de manera parcial hombre o mujer o que se sienten hombre y mujer. Por ejemplo, si yo me siento hombre y mujer, soy bi-género. Si no me siento ni hombre ni mujer, soy, este... ¿Se me fue? Sin género. Ahorita. Sí, sin género o... ¿Como no binario? A género no binario, exactamente. Si me siento yo parcialmente mujer y parcialmente hombre, ¿qué quiere decir? Que al momento soy un... me siento uno o parte me siento uno y parte me siento otro. Soy de mi género y de género fluido es que a veces me siento mujer y a veces me siento hombre. A ver, entonces, para hacer un poquito de la situación, entonces Nicola se siente varón y le puede gustar lo que sea. Vamos para allá. Un ratito. Vamos para allá. Hablamos con identidad. Ya vamos, ya vamos. Lo vamos construyendo, ¿ok? Por eso quería explicarles por qué. Ok. De verdad que la sexualidad es complejo porque atraviesa todas nuestras esferas de nuestra vida. Todas. Pero qué bueno que lo explicas porque como papás, como tíos, como... Hay que entender qué es lo que está pasando y cómo se sienten. Claro. Y hablamos de una sexualidad construida que comenzó, imagínate, la sexualidad de Nicola y de todos los seres humanos. Comenzó cuando era un óvulo que es fecundado por un esperma. Y de ahí para el resto de nuestra vida, la sexualidad se va construyendo, se va nutriendo, se va ampliando y expandiendo. Entonces, ya llegamos a identidad de género. ¿Cómo me siento yo? Ok. ¿Cómo expreso yo mi sexualidad? ¿Me expreso como hombre o como mujer? ¿Qué quiere decir? Que culturalmente nos enseñaron a que las mujeres se expresan o se muestran de alguna manera y los hombres de otra. Sin embargo, a lo mejor yo que me siento mujer, me gusta vestir como Jorge, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta ponerme trajes hasta así como Jorge. Y me gusta usar corbata. Y no quiere decir que eso sea hombre, ¿no? Sino que hay algunas cosas que me gustan del rol masculino y que hay algunas cosas que me identifico muy bien y que me gustan del rol femenino. Pero bueno, expresión de género. Se nos gana el tiempo en intervención. Vámonos ya a pansexualidad. ¿Qué es pansexualidad? Ya hablamos de mi atracción o mi deseo o mi orientación sexual. ¿Ok? Las personas que nos gustan, las personas del mismo sexo, son homosexuales. Si nos gustan del sexo contrario, somos heterosexuales. Si nos gustan los dos sexos, tanto mujer como hombre, entonces somos bisexuales. Si no sentimos atracción sexual por ni hombre, ni mujer, ni trans, ni nada, deseo sexual. ¿Ok? Es deseo nada más. Deseo. Entonces, soy asexual. Pero no quiere decir que no me pueda enamorar o que no siento amor. Ahora, ¿qué es pansexual? Que independientemente del sexo o del género o de toda la diversidad, puede sentir deseo, atracción sexual o amor por una persona. ¡Ay, Dios santo! ¿Y si se comprendió? Sí, sí se comprendió. Y algo que me encanta es que ya hoy en día ya no podemos estar juzgando a una persona por su sexualidad. Simplemente es que te gusta, sé feliz, como las frases del día, ¿no? ¿Sabes qué? Sobre todo porque todo es, si todo es consensuado, no te hace daño a ti y no le hace daño a nadie más, es perfectamente válido.